Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Muchas gracias por seguir con la transmisión de la Universidad Autónoma Durango, Campus Nacional. Vamos a dar inicio a nuestro segundo día de Open House. Vamos a presentar la carrera de Diseño a la Comunicación Gráfica. Quien está a cargo la coordinadora, que es la licenciada Lucero, Yasmin Becerra Rubí. Vamos a dar una presentación en el taller de arte con el docente, el licenciado Edson Isaac Rodríguez Macías, también con el alumno Francisco Adrián Villarreal González. Muchas gracias por seguir con nosotros. Síganos con la transmisión. Gracias. Hola a todos. Soy la licenciada Lucero Becerra, coordinadora de la licenciatura en Diseño y la Comunicación Gráfica. El día de hoy, como parte del Open House de la Universidad Autónoma Durango, les voy a hablar un poco acerca de la carrera de Diseño y les voy a mostrarme los trabajos que alumnos y docentes de esta carrera han realizado. Vamos a empezar con esta parte de por qué estudiar Diseño de la Comunicación Gráfica. Generalmente, cuando decidimos estudiar alguna carrera, siempre nos entran dudas de si es la mejor carrera, si hay un amplio campo colaborar muy bueno y desempeñarnos, si realmente se nos da esa carrera. Entonces, hay muchas dudas, ¿no? Porque al final de cuentas es una decisión que va a marcar nuestras vidas. Entonces, el día de hoy estamos aquí para que ustedes tomen esa decisión y decidan qué carrera estudiar. En este caso, invito a las personas a estudiar de Ciudad de la Comunicación Gráfica. Si son personas creativas, personas innovadoras, personas abiertas, que les guste el arte, la cultura, el área de la multimedia. O sea, creo que ahorita tratamos de definir qué es lo que nos gusta. Dejémonos guiar por esto. ¿Qué nos gusta y qué nos gustaría hacer? O sea, ¿qué nos vemos realizando en algunos años? Entonces, como les decía, esta carrera requiere de mucha creatividad. Entonces, si ustedes se consideran a las personas así, pues son aptos para estudiar esta carrera. Es una carrera de ocho semestres que está dividida en tres áreas, las cuales son Arte, Gráfico y Multimedia y Metodológica Instrumental. Entonces, durante estos ocho semestres se ven materias que pertenecen a estas áreas. En el área artística tenemos la materia de dibujo, que es una materia seriada, al igual que Historia del Arte y Fotografía, porque es uno, dos y tres. Tenemos también apreciación cinematográfica, tendencias visuales, tenemos ilustración, apreciación del arte contemporáneo, pintura al óleo, pintura al acrílico. Y bueno, pues son materias como que básicas, son materias que nos ayudan a la comprensión de conceptos que se ven en esta parte del arte y por ende nos ayudan a complementar nuestros diseños. Entonces, en lo que es Historia del Arte 1, 2 y 3, pues se ve lo que es la historia del arte y parte del diseño desde sus inicios hasta la actividad. En la iniciación cinematográfica, todo lo referente a cine y para ello tenemos un aula magna, donde pueden realizar proyecciones cinematográficas, pueden ser películas, fotometrán, serios, documentales. Y también se pueden realizar proyecciones audiovisuales en caso de que algunos alumnos realicen algún trabajo de este tipo. Tenemos lo que es dibujo y pintura, que se realizan en este taller de arte, que es en el espacio donde nos encontramos ahorita. La materia de tendencias visuales a procesionar la contemporánea tiene que ver con entender el arte, con entender qué es lo que está en tendencias actualmente. Y bueno, esto corresponde al área artística. En el área gráfica multimedia están las materias que tienen que ver con producción, con edición, un tanto con publicidad y mercadotecnia. Empezamos con lo básico, desde cómo aprender a diseñar y conocer el software de edición, hasta realizar carteles, todo lo que tienen que ver con un formato similar a un cartel, como póster, folletos, trípticos, se lleva la materia de técnicas de impresión, talla de tipografía, todo lo que complementa a un buen diseño. Hay una materia que es seriada a producción audiovisual, que es 1, 2 y 3. Son materias que emocionan mucho a los alumnos. ¿Por qué? Porque aprenden desde el manejo de una cámara de video, de una cámara fotográfica. Pues sí, entonces me pasaba que en el área de artes también hay la materia de fotografía, es una materia seriada a 1, 2 y 3. Y pues es una materia que a los alumnos les gusta muchísimo, se ve desde lo básico de fotografía hasta fotografía del producto, fotografía del modelo, fotografía del paisaje. Y para ello se está condicionando un taller que va a contar con el equipo necesario para poder realizar sus gráficos. Y bueno, retomamos ahora la cuestión de gráfico multimedia. Les decía, producción audiovisual, realizan los alumnos cortometrajes, realizan spots, animaciones. Es una materia muy padre porque los alumnos se entretienen muchísimo en esta, ¿no? Entonces, como les decía, es una materia seriada de 1, 2 y 3. También llevan lo que es diseño de logotipo, diseño publicitario. Hay una materia muy interesante que se ve en el penúltimo semestre que es costos y presupuestos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con saber cuál es el valor de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuánto cuesta el diseño? ¿Cuánto cuesta la realización en una identidad corporativa? No sé, hay que saber vender, no hay que saber vender de su trabajo y hay que saber cuánto cuesta. Entonces, es una materia muy padre que se ve en el producto en el semestre, al igual que actualización en diseño porque se ve lo más reciente en diseño para que ustedes salgan con las mejores herramientas para desempeñarse en el campo laboral. Y también una materia muy, muy interesante que es portafolio, que se trata de que los alumnos realicen un portafolio de sus trabajos. Esto es porque el momento de ustedes regresar y querer desempeñarse en algún lugar y ser en alguna empresa o trabajar de manera independiente, pues sus clientes van a querer ver sus diseños, van a querer saber cómo es su trabajo. Entonces, no basta con el turismo donde ustedes sigan, pues de realizar esto, no basta con eso, ¿no? La gente prefiere los trabajos que ustedes han realizado. Para ello, hay muchas plataformas y herramientas que les permiten a ustedes realizar estos portafolios. Y se trata de que ahí ustedes analicen sus fotografías, criterios, pinturas, dibujos, lo que sea realizado o que estén realizando para que las personas puedan verlos, ¿no? Entonces, una vez que una persona ve su portafolio, pues eso le convence más, ¿no? Entonces, tienen la ventaja de que ustedes no pueden subir en línea y personas de cualquier parte del mundo, pues pueden ver sus trabajos y pedírselos, ¿no? Penerles algún trabajo a ustedes. Y pues tenemos la ventaja de que un diseñador gráfico puede trabajar a distancia. Entonces, ustedes de aquí van a salir con las mejores herramientas para desempeñarse en el campo laboral. Y también en esta área entra lo que son las estudias profesionales, ¿no? Sabemos qué es el uso social, qué es, es obligatorio en todas las universidades, pero acá tenemos las estudias profesionales que se llevan en dos semestres, o sea, de manera dividida. Y consiste en que ustedes busquen una empresa de su diferencia, de su interés, para que ustedes se desarrollen en alguna área que ustedes quieran, a lo mejor en alguna agencia de mercado de publicidad, a lo mejor en una empresa productora, a lo mejor en el museo, como ustedes quieran. Y ustedes pueden realizar sus prácticas ahí, pueden ponerse en contacto directamente con la empresa o a través del Departamento de Servicio Social ustedes pueden buscar una empresa en el catálogo que tiene la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad tiene convenio con algunas empresas para que ustedes puedan realizar sus estadías o prácticas profesionales. Y bueno, en la última parte, que es metodología, y instrumental, ustedes llevan las materias de inglés en diferentes niveles y seminario de trabajo de investigación. Así que tiene la ventaja de que además de que están aprendiendo sobre su carrera, pues están aprendiendo un nuevo idioma y con las materias de seminario de trabajo de investigación, ustedes aprenden a realizar proyectos que tienen que ver con el área de estudio, ¿no? La carrera, como les comentaba, tiene un taller de arte, un taller de fotografía que está en este momento adecuándose. Tienen un aula magna, tres centros de conjuntos y un aula magna, porque pueden realizar los diseños de mejor calidad. Y pues cuentan con todas las áreas que tienen que ver con la universidad para todos los estudiantes, que estoy segura que las van a ver en este mismo, en este mismo open house, porque el Departamento de Mercado Técnico está a cargo de ellos. Y bueno, vamos a pasar ahora con la demostración de los trabajos que los alumnos han realizado. Si pueden ver aquí en sus espaldas, tenemos algunas pinturas. Son muy padres, la verdad. Y tenemos aquí algunos carteles. Todos estos trabajos son actividades que los alumnos realizan durante sus clases. Algunos deciden llevárselos, otros los dejan aquí. Y tenemos prácticamente una colección de trabajos de los estudiantes. Y hay que este espacio no está más tan peor, ¿no? Es bonito entrar en el taller de arte y poder ver algunos de los trabajos de los muchachos. Entonces, qué decisión de los alumnos que se lo quieren llevar a sus casas es que lo quieren dejar. Y ahorita que estoy viendo estos dibujos, a lo mejor algunos de ustedes no se les da muy bien el dibujo o no saben dibujar absolutamente nada. Y a lo mejor se les preocupan y dicen no, pues yo no sería apto para esta carrera porque no sé dibujar o porque no sé pintar o no sé tomar fotografías o esta materia no se me da o no me gusta. Entonces, no se desanimen por eso. Creo que si les gusta la mayor parte del plan educativo, del plan educativo, sí, mapa curricular iba a decir también, de esta carrera, no se desanimen por una materia. Vienen a aprender, vienen aquí a desarrollarla, entonces quizás se les termine gustando y terminen siendo unos expertos en esa área. Algo muy interesante, muy padre de cumplir esta carrera, es que se puede llevar a la perfección lo que es la práctica, perdón, la combinación de la teoría y la práctica. Y aquí tenemos un ejemplo de historia del arte en México, donde los alumnos realizaron algunos utensilios, algunos artículos con esta parte de teoría que vieron sobre la historia del arte en México, y realizaron algunos artículos inspirados en el arte maya. Aquí tenemos una caja de zapatos, que son muy bonitas, que están en manera artesanal. Aquí está la tapa. Tenemos también una bolsita para joyería, con un diseño de agua, tenemos un portacelular, tenemos una bolsita para semillas orgánicas, una bolsita para rojo profesional, y una base para una zona de empresas, para un restaurante. Entonces, aquí se trata de combinar la teoría con la práctica, de ser creativos, de atreverse a trabajar a realizar sus diseños, ¿no? Muchas veces creemos que ya todo está realizado, pero no, no pasa nada. O sea, lo padre de esto es que podemos inspirarnos en otros trabajos, podemos inspirarnos en la historia, podemos inspirarnos en nuestra tendencia y realizar nuestros mejores años. Y, a ver, vamos a dar un poco más. Y, a ver, vamos a dar un poco más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edson Rodríguez, soy licenciado en diseño gráfico y así como ustedes un día me pregunté qué quería estudiar. En este caso yo me dedico a la dirección, producción, edición y postproducción de videos, además de ser catedrático en la Universidad de Durango. Y así como yo, la mayoría de los profesores que trabajan en la universidad se dedican a la materia que les van a impartir. ¿Por qué estudiar diseño gráfico en la Universidad de Durango? Porque es un ambiente creativo, un ambiente muy universitario, un ambiente jovial, donde pues ustedes además de encontrar a lo que se quieren dedicar y ver las posibilidades de lo que la carrera les va a ofrecer, pues se van a divertir. No hay con los compañeros, van a ser buenas amistades y van a tener pues el respaldo de una universidad que no nada más está pues aquí en Mazatlán, ¿no? Está en diferentes campus, con diferentes actividades, hay interlobos, hay muchas otras congresos y opciones que van a tener durante su estancia en la universidad. Así que, anímense a inscribirse y nos vemos en la Universidad de Durango. Hola, yo soy Fran Villarreal y soy estudiante de diseño de comunicación gráfica en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán. Yo desde siempre he sentido que soy muy creativo y esta carrera me permite expresar mi potencial en las diferentes áreas como diseñador, ya sea producción audiovisual, diseño editorial, fotografía, ilustración y la verdad yo no sabía que podíamos aprender tantas cosas en diferentes áreas de la carrera. Elegí esta universidad porque en Mazatlán me parece que es la mejor opción, tanto como su plan de estudios como sus instalaciones. Ahora puedo decir que los maestros, los docentes tienen un gran nivel de conocimiento y ellos no solo nos enseñan como lo técnico ni lo teórico, sino más allá, nos enseñan como es la vida allá afuera después de la universidad y es lo que más nos gusta, pues saber y aprender a lo que te vas a enfrentar cuando salgas de la escuela. En general puedo decir que la universidad está muy completa, está muy padre estudiar esta carrera ahí en esta escuela, está muy bien porque los maestros, los docentes tienen un alto nivel de conocimiento muy increíble y tú puedes obtener mucho de eso. También los diferentes eventos y actividades que tienen están muy padres porque en Interlobos hacen conferencias respecto a la carrera sobre diferentes temas que están muy interesantes y de ahí uno aprende muchas cosas nuevas que quizá en clase no la vemos. Si te consideras creativo y tienes interés sobre conocer la universidad, te invito a que vengas e investigues el plan de estudios que tenemos porque está muy padre y pues para que te des cuenta de que no es solo estar sentado en una computadora, sino se trata sobre muchas cosas diferentes que te pueden encantar. Bueno chicos, pues vamos a dar por finalizada esta transmisión. Muchas gracias por habernos seguido en este Open House de Universidad Autónoma de Orón y Campus Macitlan. Por todas las presentaciones que les dimos de las carreras, espero tomen en cuenta esta información que es muy valiosa para ustedes. Gracias por seguir con nosotros y los invitamos también a formar parte también de esta gran familia agrobosa. Gracias.